Hola a todos y todas, esto es un vídeo exprés sobre una nueva iniciativa y vamos con el vídeo. He decidido crear un grupo de lectura, será por Whatsapp o Instagram, aún no lo sé, y mi idea es que durante el mes se vayan haciendo propuestas de libros y todos los libros que salgan de esas propuestas se voten entre todos los componentes y las cuatro lecturas más votadas de ese mes serán lectura del siguiente mes. Además, dependerá un poco de la extensión de los libros, las lecturas serán de una semana o de dos, dependiendo porque si sale algún libro largo tipo 600 páginas será dos, pero la idea esa será durante un mes proponer y votar y de lo que salga ese mes se hará lectura el mes siguiente. El mes siguiente se hagan esas lecturas y se seguirán haciendo propuestas y votaciones para el mes siguiente. Yo os digo, no sé si lo haré en Whatsapp o Telegram, seguramente será Whatsapp porque casi todo el mundo lo suele tener, pero bueno, también una de las premisas mínimas que pondré será que ya que va a haber cuatro lecturas cada mes, será que se participe en tres lecturas mínimo al año y mi idea es que en algún momento también haya un poco algún sorteo. Si estáis interesados en participar, os dejaré aquí abajo en la cajita de descripción un link a un formulario para ponerme a vuestros datos, el nombre, un correo electrónico, un número de teléfono y las votaciones serán también a través de Google Forms, así como las propuestas y espero que estéis todos interesados. Hasta aquí el vídeo, muchísimas gracias por estar ahí y ojalá lo compartas en todas vuestras redes sociales.